muy bien buenos días buenos días a todos bienvenidos al comité plenario la asamblea del comité plenario con funcionados tenemos 10 temas en frente de nosotros en la agenda formal y luego tenemos 222 audiencias pequeñas entonces dependiendo del tiempo probablemente estemos aquí durante el tiempo luego tenemos el equipo del dominio técnico y después de esto tenemos la segunda ronda de intervistas de esa tarde tenemos una agenda completa todo el día completo ojalá tendremos tiempo para comer entre esto en algún tiempo vamos entonces empezaremos entonces estoy pensando que muy bien muy bien comenzaremos entonces el primer tema es una solución para amendar el 28 la junta programada de seguridad pública se mueve se apoya muy bien entonces como señor jones usted quiere decirnos acerca de esto que usted sirvió en seguridad pública si yo servía en esto si yo estuve y tuvo la oportunidad de tomar un buen vistazo al horario y también considerando los hechos de que queremos hacerlo como lo más fácil posible para los ciudadanos que son miembros ahora de seguridad pública para que se involucren y hemos decidido con tiempo y tomar la oportunidad ojalá para poder alimentar estos que participan en señales entonces es una idea no entonces tenemos enfrente de nosotros un horario para según junta de seguridad pública y haremos lo mejor comisionados para suerte que hagamos con esta junta terminemos porque la gente no está esperando esa es la meta de este año hacerlo con tiempo entonces comisionados alguna otra pregunta comentario acerca de esto comentarios esto es pienso que sabio historia ha comprobado que hemos mucho mucho tiempo nos ha dado el aire alguna vez no empieza a las 11 y media de todas maneras entonces rápidamente hago las preguntas entonces muy bien todos a favor digan en contra y pasa hola lo siento por esto está bien hicimos una breve introducción entonces el segundo tema es una solución designando el año chino del en el año festivo del mundo mundial un evento especial perviniendo el consumo de usar el juegos biotec los juegos artificiales muy bien se mueve se apoya esto es directo estoy emocionado en ver esto esto que se adelante quieres hablar acerca de esto absolutamente estamos emocionados que este año estamos ayudándose la versión del año lunar algunos de los que se ofrecemos aquí en la ciudad en este febrero como parte de la celebración nos gustaría poner juegos artificiales en juegos biotec los son cohetes vamos a dar cohetes el señor jensen pensé que iba a ser los dos el espectro jensen lo que están proponiendo son juegos artificiales de bajo riesgo algo que se ha hecho en la calle 28 lo puede comprar en cualquier otra tienda en la calle no tienen ninguna preocupación acerca de incendios de fuego no más de lo normal a dios mío gracias muy bien comisionados alguna pregunta acerca de esto comentario si simplemente quiero tomar todo cualquier oportunidad que sea posible para primeramente agradecerles sé que está cuidándonos con la seguridad verdad pero también recordarles al público de que estos juegos lo que es de bajo riesgo han sido debido a las leyes estatales han cambiado varios años ahora se les permite que la ciudad antes no se podía entonces recientemente con la junta anual en cristo y el número el problema número uno que todo el mundo pone en los puntos fue quejas acerca de juegos artificiales de bajo riesgo quiero que el público sepa que esto no es algo que la ciudad aprueba es algo que el estado fue que el que el que aprobó esto cada julio primero cuatro perdón tenemos una que acerca de esto gracias pues algo pero queremos que el público siempre cerca de esto donde recordamos a los constituyentes que llaman los representantes estatales y a los senadores para que se quejen que está bien muy bien y con otra pregunta comentario todos a favor digan en contra no me pasa ojalá y veamos todos en febrero 16 allá muy bien gracias viene pronto muy bien el siguiente tema la inversión autorizando en contra los federales para estar con sociedad con un gran river agua blanca white water se mueve se apoya muy bien y carlos de aquí para hablar de esto esto es algo que estemos hablando en el comité legislativo antes de tenerlo aquí entonces deje acá habla acerca de esto y eric y nosotros los que estamos en el comité legislativo podemos hablar de esto después muy bien todos muy buenos días esta reducción es para la dirección federal servicios de la dirección federal ustedes recordarán que la ciudad estaba representada hace varios años y en washington dc en lo que cerramos ese contrato en el 2016 entonces hemos estado sin contrato de esa fecha y sin contrato con la administración en congreso es claro que ahora no es el tiempo para estar sin representación en washington dc gran rapids whitewater tiene una experiencia muy grande con potomac el desarrollo es una compañía de desarrollo estratégico es una ciudad con gran rapids whitewater para la legislación federal para servicios y recomendamos que juntar un contrato con potomac este arreglo proveerá legislación federal representación de servicios que consideran que son ahora como en contacto anterior simultáneamente creando una estrategia sociedad en la propuesta el contrato será 32 mil dólares al año para la ciudad 32 mil dólares la ciudad de gana rápidos whitewater y alguna factura separada diferente y no responsable por las otras organizaciones financieras de la otra por de la otra compañía para que podamos así conseguir otras prioridades a nombre de la ciudad se recomienda que esta ciudad hacia usted porque provee una fuerte enunciado en lo que se refiere a la resolución referencia y provee un frente coordinado buscando apoyo federal entramos este un futuro en el aire y construcción y la gente nueva y refuerza y reconstrucción este acuerdo permitirá nuestro primer trabajo relación con gran rapids whitewater quiere usted hablar de esto claro yo apoyo esto y también hemos trabajado con cuidado con gran rapids whitewater para poner esto junto y pienso que es una buena regla que estamos haciendo y pienso que estamos teniendo muy buena representación a mucho más bajo costo como estábamos en el momento yo pienso que esto es muy importante que lo tenemos con esto entonces comisionados legisladores hablamos de esto un par de cosas una de que recientemente la cuenta de impuestos la necesidad para que nosotros hablemos de esto especialmente tenemos versiones serias acerca de los impuestos los créditos en este nuevo mercado y también la necesidad de una voz cuando solicitamos por los fondos grandes o los fondos que recibimos incluyendo el baiclan crecimos por la seguridad teniendo una voz que pueda ayudarnos hasta que esto sea adelante y hablando de la importancia de estos fondos y estos dólares para la ciudad es importantísimo entonces estas son las conversaciones que tenemos aquí como el comité del objetivo y se puede esta recomendación está bien entonces comisionada kelly comisora con ustedes se vieron siente la ansiedad de alguna cosa que se tenga que añadir bueno yo pienso que usando potomac yo pienso una de las cosas que hablamos fue el hecho de que estamos trabajando con el condado y áreas de la ciudad entonces en hay un acuerdo que esto es una buena firma con la que debemos trabajar y todos estaremos hablando por este proyecto porque todos vivimos alrededor del río estamos impactados por el río entonces esto es animador también comisionados algunas preguntas comentarios muy bien todos en contra la siguiente una sociedad probando infraestructura verde el poder de la política normal es algo muy lleno para decir con la boca llena muy bien se mueve se apoya se mueve y se apoya muy bien buenos días comisionados de que rebeca del centro de servicios del medio ambiente y hablamos con la política gates porque es más fácil de decir hemos trabajado con esto por mucho tiempo ha tomado la comisión de varias políticas en grandes rápidos verde el licencio con las calles vitales y luego hablando del comité del agua de las agua tormenta le va a dar lo más importante de esto muy bien buenos días buenos días entonces sí claro las políticas brevemente está viendo a la forma a poner una meta capturar 1% de lo primero del agua del otoño entonces estamos atrapando ya porque estamos capturando más de esto con las instalaciones que tenemos los precios largos como yo te la park y marihuana park entonces estamos el comité aprobado esta política ha recomendado para la opción para este consejo aquí y yo quiero decirles que esto fue un programa piloto y la ciudad de grandes rápidos la ciudad de migo que fueron las primeras dos ciudades que decidieron hacer esto migo que no la ha aprobado ser una primera nación que tenga una estructura verde unas normas estándar quiero que ustedes consideren esto y darles las gracias 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 por su trabajo para ver las calles vitales y las calles y las aguas de tormenta las preguntas acerca de esto como si nada lo siento estoy comentando mucho en esto este mañana es un tributo yo pienso que a wimia que nos ha educado en agua tormenta es una fuente de contaminación en grandes lagos fóricamente en medio de cuenta hasta que su campaña lo hizo esto es maravilloso capturarla y filtrarla muchas gracias por su trabajo como si hay una otra pregunta los comentarios muy bien por favor digan hay en contra y pasa de propiedad obsoleta para la 5 holdings en que en 6 40 en la fin 9 se apoyan muy bien díganos acerca de esto en este proyecto entonces pienso que todos estamos todas las preguntas fueron contestadas y también audiencia del propietario que está trabajando duro para que este proyecto se convierte en una realidad esto es verdad gracias alcaldesa comisionados desde que estamos ver con este proyecto le voy a dar una una revisión breve rápidamente esto es una decisión para establecer una persona de una revisión de papala por 10 una excepción de impuestos una ternura por 10 años en el que igual valores de cardera que es tiene que ser examen una compañía local está lo pasado en la senda central para que todos los minutos esto es un incentivo su desarrollo no hay beneficio hasta que la inversión se haga se complete el beneficio para la compañía es la reducción en los impuestos que aumentan que los de su inversión entonces el motivo de la sociedad en texos una compañía alemana esa comunidad que están planeando en invertir con casi 4 millones de dólares en la propiedad y crear aproximadamente 50 trabajos de buen pago por los próximos años entonces este es el paso final en un proceso de la aprobación si se aprueba se portará hacia el estado para hacer para que en la excepción muy bien comisionados algunas preguntas comentarios acerca de esto esto es un proyecto maravilloso al cien por ciento está en la segunda la comisión de jones y comisionada que le van regularmente muy bien yo llamar las preguntas todos a favor digan hay en contra y pasa el siguiente tema es un está acompañado una pieza es una opción aprobando la excepción 10 años la excepción la excepción del certificado para apagación de coches el 640 de la fin cual se mueve se apoya algo más se quiere añadir comisionados simplemente quiero decir que hablamos de esto la otra noche y no el promedio de ahora va a ser 23 70 yo pienso que tenemos que empezar a buscar los rangos la cantidad menor para que el promedio de estar contento con esto yo pienso como se dan lo que es cuando veo estos tipos cosas porque siempre había esto y los ponía en la comunidad para que la gente sepa de trabajos que vienen que es exactamente lo que debemos estar haciendo sirva muy bien con la otra vez muy bien alguna pregunta en comentarios muy bien todos a favor digan hay en contra y pasa muy bien así el tema de acción aprobando una acción de visión 0 opción para eliminar relaciones trámites de fatalidades y la estimación de serias accidentes serios se mueve se apoya muy bien que se esté aquí para hablar de esto buenos días comisionados hablamos tenemos los cuatro temas que vienen están relacionados uno con otro introducimos en octubre y luego hablamos de esto como en noviembre luego de nuevo en enero para más discusión el número de otros pasos en el camino si fuera visión 0 con los siguientes tres temas no sé si clave con ellos juntos o individualmente comisionados tiene alguna preferencia para hablar juntos o separadamente juntos muy bien juntos está bien muy bien y nada nuevamente los temas la solución esto se recomendó del plan de calles vitales y la idea es crear un arco general una aproximación a través de seguridad que está componente como es algo disciplinario algo que está viendo por todo el mundo también otras ciudades en eeuu entonces pone el tono y luego se mueve hacia adelante con departamentos entre la ciudad y sociedad con programas con confianza de la ciudad esto es algo que toma nuestros siguientes pasos así la que tratan de aprobar seguridad de transportación que efectivamente estamos viendo más retador localmente también nacionalmente con accidentes historial de accidentes entonces esto será la visión 0 hay otras piezas que vienen que están respondiendo con quejas específicas y cambios el capítulo 51 para requerir básicamente control planes de tráfico para peatones y la gente con bicicletas durante la época de construcción el derecho de paso para mantener acceso durante esto y luego otro tema sería capítulo 181 que tiene que ver que se requiera peatones o motores que ayuden a los pequeños a cambiar de parar o para alto parar menos más ambiguo y en el control de las interacciones como arcadas o marcadas y el tema principal será nuestra aquí como creo que trabajamos en pareja con él en la política del derecho de paso que es algo separado de los tres temas de seguridad muy bien muy bien comisionados tenemos alguna pregunta comentarios como yo diré que ciertamente yo rime en el género en la comisión y y donde primeramente visión cero es muy importante yo pienso es importante reconocer que estos son son cruceros que no están marcado algunas de esas calles ni paramos periodo entonces tristemente todos hemos tenido un funeral la semana pasada para una persona que admiramos que fue golpeado por un carro en un cruce de peatones combinado schaefer que estamos diciendo el adiós yo pienso que todo esto necesitamos atender al funeral y y está triste por su paso en su fallecimiento es un ejemplo claro de lo que estar consciente y el trabajo y trabajar en salvar ciudades necesidad y finalmente la tercera política en referencia a los cruces de peatones no va a tener que la gente no tiene que estar porque hay normas federales que se tienen que seguir y no hay prueba de una de otras si ellos actualmente va a tener el tráfico o hacen lo contrario entonces tomando un paso con cuidado es el primer paso entonces estén consciente que está en una vista a la política yo sé que tengo mucha información acerca de residentes en mi ala queriendo hacer esto y si quieren familiarse con esto ustedes con lo que se puede no hacer si podemos estar aquí con los primeros para estar más más conscientes de eso comenzamos alguna otra pregunta comentarios esta es una prioridad entonces vamos a avanzar con esto queremos asegurarnos de que tengamos un lugar seguro para los peatones entonces si no hay ninguna pregunta todos los que estén a favor digan hay los que tengan en contra pasa entonces vamos a comenzar con la orden del artículo 1 con los vehículos y asistencia aunque estamos hablando de varios temas pero tenemos que votar separadamente esto va a requerir vehículos y peatones y control de paso controlado alguien tiene algún comentario adicional ok no todos los que estén a favor digan hay personas en contra y pasa ok el siguiente es capítulo capítulo 3 acceso para el público y construcción todos apoyan el número 2 ya se habló alguien tiene algún comentario adicional ok todos los que estén a favor digan hay en contra y pasa gracias por su trabajo en esto por favor agradezcan le al comisionado que ha estado trabajando en esto por varios meses entonces lo siguiente va a ser una resolución de 00106 ha llamado artes y memorias ok señor quien quiere comentarnos acerca de esto sí señora voy a intentar decir mi mensaje sin toser una de mis responsabilidades por parte de miembros es ser aliado de la ciudad y en nuestro equipo de de apoyo nosotros hablamos acerca de lo que el comisionado hace es de que hay gente que quiere donar arte para la ciudad entonces hay un equipo que hace recomendaciones de acuerdo a si se pueden aceptar o no parte de la política de los procedimientos de este arte es aceptar y luego pasarlos rápidamente parte de lo que lo que estamos haciendo es de que hemos pasado nuestro arte a madcap coffee y esto da la oportunidad para abrir un lugar seguro en la ciudad en donde se puede admirar la arte y reenforzar otros artistas en la ciudad y entonces a mi compañera christi va a seguir hablando acerca de esto en el dos mil a diecisiete nosotros comenzamos con este programa y de acuerdo al dos mil dieciséis la política del dos mil dieciséis esto fue un programa de arte temporal y lo cual recibió bastante información para la ciudad hemos tenido mucho apoyo por parte de la ciudad de con rapist y también hemos creado diferentes grados de la política entonces pero sabemos de que hay mucho trabajo que hacer todavía y mucha creatividad que nosotros tenemos que configurar en equipo mi compañera christian mencionó esto acerca de del arte de las calles nosotros tomaremos cada oportunidad para notificar a todas las personas de todas las piezas que caen de acuerdo por la construcción que sucede en la ciudad o por cualquier otra razón en el que tengamos que bajar nuestras piezas de arte vamos a hacer eso si tenemos que hacerlo entonces queremos avisarles y es parte del proceso y les daremos a ver a todos los aplicantes si su arte ha sido dañado o impactado esa es mi pieza entonces ahora pasa a christian disculpe una pregunta es posible que los dos contesten hay cualquier otro comisionado gracias anti usted está enfermo sí sí estoy enfermo tengo una gripe y tengo muchas cosas no queremos enfermar no queremos enfermar no queremos enfermar no es una pregunta rápida durante el art price hubieron piezas provocativas en el centro de la ciudad internamente en la ciudad entonces tuvimos nos vimos obligados a poner letreros a informando a los padres de familia para precavir a menores de edad hay alguna precaución específicamente o en qué política se refiere esto si a cualquier arte que sea promocionado por él por nuestro programa nosotros tenemos que aprobarlo tenemos tenemos que poner algún letrero en donde si es solamente para adultos tenemos que informar al público y en nuestro nuestro propósito es hacer de que estas piezas de arte sean sean aprobadas entonces su política aprueba cosas que sean inapropiadas para menores de edad y hay piezas que sí son aprobadas aún así siendo provocativas me acuerdo perfectamente de una situación en el que durante el tiempo de art price hubieron diferentes artes grandes y pequeñas y no todos fueron apropiadas y esto es en lugares públicos y hay mucha gente que viene del extranjero y con hijos y de todas partes del mundo y caminan hacia caminan y están expuestos a artes que son así entonces ustedes están conversando acerca de esto sí claro que sí esto es parte del proceso en esta situación en particular si nosotros hablamos acerca de situaciones como estas es una decisión que nosotros tenemos que tomar en equipo así se acepta o no si si el comité en general está de acuerdo tenemos que proceder pero en cuanto pero también tenemos que ser flexibles porque la naturaleza del art price es de que nosotros recibimos todo tipo de arte claro que sí sí entiendo entiendo esa parte en el que tengamos que utilizar arte por ejemplo hay una diferencia en utilizar piezas de arte en lugares privados que hay en lugares públicos claro que sí sí para regresar a su pregunta si si usted por ejemplo no estuviera de acuerdo en una pieza de arte que sea provocativo yo estoy 100% seguro de que no es bueno para menores de edad si tengo una pregunta por esta situación en particular hay una persona que aprueba este tipo de artes yo pienso que la mejor manera de arreglar muy bien esta política es de que todos lleguen a un acuerdo mutuo y que haya más dirección acerca de este tipo de situaciones tom es el abuelo de todo esto si él es el que él es la voz de la sabiduría es muy sabio ellos en las políticas que tienen tienen que estar de acuerdo en varios aspectos legales que piezas de arte pueden ser publicadas pero obviamente también tenemos que mencionar de que también tiene que ser legal y si hay documentos legales que donde sí confirman de que ellos están siguiendo los pasos adecuados claro que sí muchas gracias ahora él es el abuelo de la sabiduría también gracias disculpe cambiando de tema parte de la política es incrementar comentarios por parte del público en cuanto a piezas de arte en la ciudad de Grand Rapids ha existido mucha controversia en piezas de arte en las calles de Grand Rapids porque tenemos varios estándares del arte que nosotros exponemos nosotros tenemos para proveer información tenemos un borde de acceso en donde nosotros vamos a conocer todas las precauciones que nosotros tomamos para las personas en público y eso también siempre y cuando sea protegiendo el ambiente de la ciudad nosotros estamos conscientes de que queremos de que tenemos las mejores intenciones y siempre y cuando cuidando los edificios de la ciudad las luces postes también tenemos mucho cuidado en utilizar los espacios públicos no queremos tomar afuera espacios como parqueos públicos la idea es utilizar los espacios abiertos pinturas cosas que no tomen mucho espacio y siempre y cuando haciendo de que la ciudad sea más atractiva las políticas que tenemos es de que nosotros sigamos nuestros procedimientos y en el que las personas puedan sentirse bienvenidas en el que niños de las escuelas puedan venir a tomar viajes y que sean expuestos a nuestro arte y también hay un procedimiento en el que nosotros también tenemos que seguir estrictamente si puedo hay un comité técnico que se dedica específicamente a a decidir si si es aceptado tener algún tipo de arte en algún callejón de la ciudad sería increíble decirle que no tenemos cuidado en lo que hacemos alguien tiene alguna pregunta tengo curiosidad yo sé que todos hemos visto esto en las ciudades hay mucho arte creativo e interesante en las calles públicas y yo reconozco de que hay guías federales y públicas pero obviamente no somos los únicos y yo aprecio de que ustedes han sido muy creativos en que estén esforzándose más para que nuestra ciudad sea más atractivo para extranjeros y no solo para nosotros como es que ustedes reconcilian las regulaciones federales con lo que la comunidad quiere si tuvimos que hacer mucha investigación con esto en algunos casos las reglas federales dicen no nos importa lo que lo que la gente quiere pero nosotros estamos aquí para hacer la voz del público hemos recibido ideas positivas otras han sido negativas hemos tenido accidentes en vías públicas por nuestra arte y y si obviamente nos pensamos en el riesgo que ponemos a la comunidad entonces lo que no queremos es hacer daño nosotros nos aseguramos de que haya seguridad especialmente en ese instante específico no hay mucha investigación de un lado u otro a veces las cosas se tienen que mantener en neutro entonces nos enfocamos en tomamos esto como una oportunidad primero antes que nada yo pienso que recibí varias sugerencias en que en que había gente que querían caminar en pasillos públicos y y recibimos comentarios en el que algunas personas querían solo hacer arte otros querían hacer algo en los callejones pero nosotros nos aseguramos de primeramente con la seguridad de la gente ¿Usted siente entonces de que se encuentra en el en medio? si yo pienso que vamos a tener un procedimiento y la oportunidad en el que tengamos que explicarle a la gente acerca de lo que se ha establecido si estamos de un lado o del otro pero queremos tener algo en público en el que tengamos los distritos más organizados o una escuela que se quiera sentir parte de esto es un proceso que mucha gente puede obtener con mucha precaución y con seguridad gracias alguien tiene alguna pregunta sí una pregunta que no sé si pueda preguntar ya tome mucha de esa bebida algo más comisionados gracias por su trabajo aprecio mucho su trabajo sé que estamos hemos estado hablando mucho de esto por un largo tiempo recuerdo de que cuando fui comisionada tuvimos que hablar de ese tema en ocasiones múltiples sí se mencionó en muchas ocasiones todos los que estén a favor digan hay personas en contra y pasa quiero agradecerles a toda la gente que ha estado trabajando en este comisionado y sentimos de que esta es una política muy fuerte ok comisionados vamos a regresar aquí a las 11 de la mañana tenemos dos recesos es probable que nos tome una hora y eso será en cuanto a crimen y violencia por favor regresen no después de las 11 de la mañana si pueden estar aquí a las 11 58 sería muy bueno para que nadie espere gracias